Algunos humanos trabajaban curando sus enfermedades. Bueno, si es que podían, porque a veces daban con pacientes imposibles de curar. ¡Vamos, para volverse locos! ¿Qué pasa el siguiente? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Siéntese. Por favor, a ver, cuéntame qué es lo que le pasa. Señor doctor, mireme usted. Mi corazón no marcha a viva. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. ¡Oiga! ¡Eso soy una señora! Mujer, si puedes tú con Dios. Preguntarle si yo alguna vez te he dejado de adorar. Hola. Señora, usted todo lo dice cantando. Desde que llegaste yo no me voy a llorar. ¡Vamos a ver! Siéntese, me va a volver loca. Loca, loca, loca. Cuando me provocan, pierdo y pierdo la razón. Esta mujer está muy mal. A ver, siéntese de una vez. Me siento, me pongo de pie. Señora, se pasa usted toda la vida, ¿sí? Toda la vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. A ver, venga usted aquí. ¡Dios, qué cruz! Están clavadas. Están clavadas. Tienen con ustedes del olvido. ¡Están loca! Loca, loca, loca. Cuando me provocan, pierdo y pierdo la razón. ¿Se va a caer ya? 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 Ah, solamente una vez. Reloj, no, porque es la razón. ¿Por qué voy a enloquecer? Vaya una historia. No es la historia de una cosa, no hay otra igual. Vaya manera de perder la cabeza. A mi manera. Con esta paciente se me está acelerando el corazón. ¿Dónde estás, corazón? No sé dónde está el corazón, ni dónde estoy yo, pero me voy. Bueno, no te vas porque yo quiero que te vayas. Te sientes muy cariño, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Si encuentras un amor que te comprenda, y sepas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!